La semana pasada y esta semana estamos trabajando con las promotoras territoriales y con distintas áreas de la MUNI. Por una parte, largamos una campaña de prevención de acoso callejero. Estuvimos recorriendo los coles y lo seguimos haciendo esta semana, los coles secundarios, concientizando y brindando información a adolescentes sobre cuáles son los tipos de acoso callejero y cuáles son los lugares a los que se tienen que dirigir y de qué manera en caso de que surja esa situación. Bueno, estamos recorriendo los coles, como lo hicimos también en su momento por el mes de la ESI, brindando distinta información. Y bueno, después también seguramente haremos un relevamiento y podremos brindar información de cuáles son las demandas, qué es lo que las adolescentes plantean. De acoso callejero, ¿qué es lo que se les plantea a las instituciones y cuál es el trabajo de las promotoras? Lo que se les plantea en realidad es cuál es el tipo de acoso callejero. ¿Un silbido? Si se sienten intimidadas, si les muestran los gelidrales en la vía pública. Si algo de eso sucede, pueden llamar al 101 de la policía o también se pueden resguardar en comercios, por ejemplo, buscar un lugar iluminado, llamar a alguien de su confianza. Y también pueden realizar la denuncia pertinente del hecho. Eso es lo más importante. Y por suerte, la apertura de los directivos, de los coordinadores de curso que abren los espacios del redecreo o del aula para que las promos puedan transmitir este mensaje. ¿Cuáles son esas dudas que les han acercado los alumnos en el colegio? Por sobre todo, surge mucho de qué es lo que hay que hacer en ese momento. A dónde hay que ir y demás, pero se han mostrado como súper receptivas y por ahí también es la primera vez que ven esto. Que desde el Estado se promueve una campaña ya fuerte de lo que es acoso callejero, que es lo que también se va a replicar en tiempo de festival. Lo que es el acoso callejero en la vía pública y en los eventos masivos, cómo resguardar a las mujeres y cómo sentirse protegidas. Es una deuda que tiene el Estado para con las mujeres y creemos que estamos en ese momento, en ese momento también en que las instituciones empiezan a preguntarse cómo intervenir, que piden ayuda al Estado, que piden capacitaciones y creo que ese es el momento social en el que estamos. Y en cuanto también a números de mujeres que reciben violencia, lamentablemente, ¿cómo viene eso? Nosotros veníamos trabajando un número estadísticamente, por decirte, por semana, nos ingresaban dos o tres casos nuevos en los últimos dos meses, tenemos 16 casos nuevos por semana. Ha incrementado muchísimo. Lo que creemos es que es el coletazo de la pandemia y paralelamente también la incorporación de las promotoras territoriales, que eso hace de que la demanda que estaba, que existía, la violencia que existía, se detecte y se empiece a abordar también.